¿Dejaste que Miran escuchara que Fusun envenenó a Reyyan? Hoy en Erkai. Ella dijo, lastimaré a la gente que te rodea. Debemos tener cuidado, porque existe un demonio poderoso que lleva por nombre Fusun. Tenemos que hablar, Fusun Aslanbey. Así que, todo lo que le ocurrió a mis hijos fue su culpa, ¿eh, Fusun Aslanbey? Pues bien, diga sus últimas palabras. Erkai, de lunes a viernes, a las 2 de la tarde, por Antena 7.